Apreciamos movilizaciones de profesores y trabajadores estatales en diferentes sectores de Medellín. Las marchas tuvieron lugar en el centro, norte y sur de la ciudad. Los institutores y otros trabajadores recorrieron las calles caminando en carros, bicicletas, motos y hasta en chivas. Estas manifestaciones bloquearon por algunos minutos la movilidad en diferentes zonas de Medellín. El paro nacional de profesores completa dos semanas y hasta la fecha NIFECODE y el Ministerio de Educación han anunciado el fin de cese de actividades.